Voy Ella quiere que la piche y si te pide pues dale duro Porque le gusta, que le gusta, porque le gusta, que le gusta No cree en la boda, por eso anda sola Lo que ella aprende es más verde que yo da Baja pa' San Juan pero es de carola Le doy por el coño como si fuese europea Toma tu barquilla, cuidado si chorrea Detrás lo siente, si solo se no y los dientes No voy a ser prudente aunque no pillemos lupo y el chente El narcisista, ella misma se gusta La ropa deportiva se le ajusta, parece que va pa' la justa Ella quiere que la piche y si te pide pues dale duro Porque le gusta, que le gusta, porque le gusta, que le gusta Ella quiere que la piche y si te pide pues dale duro Porque le gusta, que le gusta, porque le gusta, que le gusta No te cabe en el mahón, espero no sea una ilusión Soltera sin solución hay que llamarte la atención Ay Dios, no hay correa pa' tu cintura, deja ver cuanto dura Te como cruda, como sushi de tempura Si el niño tiene se busca el can, no se sabe el plan Tú le diría can can, en retro o en bans, me pongo chola Por eso le doy chino, chino taizan Si el niño tiene se busca el can, no se sabe el plan Tú le diría can can, en retro o en bans, me pongo chola Por eso le doy chino, chino taizan Ella quiere que la piche y si te pide pues dale duro Porque le gusta, que le gusta, porque le gusta, que le gusta Ella quiere que la piche y si te pide pues dale duro Porque le gusta, que le gusta, porque le gusta, que le gusta Marconico ni un parapoy Boy, 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 boy Pulva y Rome que no tocan los botones México va a soju, va, we vuelen los controles Ay, 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 me gusta Me gusta Tomen asiento y le apreten en un botón Tomen asiento y usted abre ningún botón Tomen asiento y le apreten cuando el botón Gracias.